Cuando cabalga, de brava sangre el pecho ungido, por los cielos del mundo, ciclópeos ángeles cubanos, heraldos blancos del tiempo y de la vida, huyen de su impecable oficio de tinieblas, las huestes inefables de la muerte, despavoridas ante el humano paso de la luz. La presencia de médicos cubanos en primera línea de batalla contra la COVID-19 en Italia nos llena de orgullo como comunidad de cubanos residentes en este país, fieles a nuestra patria. Aquí creamos nuestras familias. Nuestros hijos son ítalo-cubanos. Conocen la importancia de defender sus tradiciones y culturas. En nombre de la comunidad de cubanos en Italia, reciban las gracias por su contribución en el combate contra la pandemia del COVID-19. Orgullosos por el desarrollo alcanzado por la ciencia y la medicina cubana. ¿Quién dijo que todo está perdido? Cuba vino a ofrecer su corazón. Esta obra de arte es un regalo para ustedes por su internacionalismo y humanidad. Ustedes son dignos representantes del sistema sanitario cubano. Reciban con fervor revolucionario las más sinceras felicitaciones. Italia, marzo-julio de 2020. Coordinadora de cubanos residentes en Italia. Asociación para un príncipe enano. Obra del artista cubano Luis Alberto Saavedra. Recofresé mi corazón.